Esta escalofriante foto tuvo el poder de concientizar y salvar vidas. Tomada por Stanley Forman, captura el instante en el que se desploma una escalera de incendios dejando caer al vacío a dos personas. Foto periodista que trabajaba para el Boston Herald, fue avisado de un incendio en un edificio residencial. Una vez allí, vio a dos personas atrapadas en la escalera de incendios. Eran Diana Bryant, de 19 años, y su ahijada, de 2 años. En ese momento las alcanzaba el bombero Bob O'Neill, pero lo que comenzó como una toma de fotografías de un rescate de rutina, rápidamente dio un giro de terror. Forman capturó una secuencia escalofriante. Las personas que estaban por ser rescatadas caen al vacío al desplomarse la escalera de incendios del edificio. Forman dijo, Estaba tomando fotos mientras caían, luego di media vuelta. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo y no quería verlos caer al suelo. Aún puedo recordar darme la vuelta y temblar. Diana no sobrevivió a la caída, pero salvó la vida de la niña al amortiguar el impacto con su cuerpo. Esta icónica foto ganadora de un Pulitzer fue utilizada en numerosas campañas de prevención. Causó tanto revuelo que impulsó mejoras legislativas en cuanto a seguridad en las salidas de emergencia. Prueba de la poderosa fuerza que puede tener una fotografía.